Música 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 Bien, regresamos con Messi y Neville 1 ¿Estás simulando? ¿Estaba bien así? Que haya entrado y no esté Rebeca Porque tenía aquí abajo Pinche Nacho, era abajo ¡Ira abajo! Música Hacienda y decía Parece un grito de Huáscar Jejeje ¿Te acordás? Do you remember? No, acá abajo no Mirá que la viebra la tenés que matar con mucho ¿Sabés dónde estaba Rebeca? ¿Sabés dónde estaba Rebeca? ¿Sabés dónde estaba Rebeca? ¿Qué mucha qué? ¿Con el cuchillo? ¿Cuchillo? 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 Cuchillo ¿Cuchillo? 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 ¿No hay mucha idea? ¿Hay mucha idea? Bueno, cartuchos para Para el cuchillo Para cortarlo Le daba más filo Soy Cris Y tengo un año La mansión está abierta Abría todas las puertas de la mansión Le va a cañar Era un supermecanismo Claro, que estaban todas las paredes Y los hombres Y los hombres Dale, Nacho Es la pelea más épica del mundo Pero acá hay que tener cuidado con Fernando primero Porque te puede perjudicar Bastante ¿Por qué no ponía una bomba ahí? Es un piano Es muy bonito Otra vez necesito la ayuda de Chris De Rebeca decía Me extrañaba Allá, 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 allá Uh, mierda No sé si era poderoso Bueno, a ver ¿Cómo era esto? No Vamos a hacer Lo más perfecto y coordinado posible Primero a la derecha Ahí lo derramo ¿Sabía que era una forma perfecta que él se traba? En serio Que la serpiente se traba si vos te ponés acá O sea, no importa que te haga daño, ¿no? Mirá, mirá No puede atacarte No puede atacarte Bueno, sí puede atacarte Pero, pero... Pero no importa Mirá, mirá Es un bole Es un... Bueno, a ver si sobrevivo a esto Maldita araña Supervivencia de Malcrim ¿Cómo sobrevivir a una serpiente gigante? No vieron nada ustedes Por dios, ¿viste eso? Ah, pero es tan difícil esto Voy a tardar una hora Bueno, cuatro Cinco Seis Siete Siete Ah, ahí como entra en un estado de velocidad máxima Sí, cuando hace eso me va a quemar Ya lo sabemos Ahí no le tenés que pegar realmente Tenés que esquivar Y ahora pegá Me tiene en su... como su hijo Claro No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Es la madre de todas las cuchilladas A ver como voy Es la madre de todas las cuchilladas, sí Es hermoso En el codo de Verónica Cuando hay un zombie Que le pega de acá arriba Hasta la pierna Un chichazo Se escucha Y es hermoso Para, cuando hace... Es que me va a matar Claro Araña puta Araña puta Ven aquí Eh... Para el otro lado No Para atrás, para atrás Tirin, tirin, tirin No, le toqué el P1 Ahí está Tirin, tirin Oh, bueno Ah, el agujero ¿Por qué no se tira por el agujero? Claro Ah, le voy a perseguir Pero esta araña puta ¿Sabes qué? ¿Por qué le decía araña? Perdón Me estás asustando Es que son muchas arañas Juntas trabajando en equipo En un disfraz de serpiente Snake diría Oh Corre, Tulio Corre Te voy a comer Big Boss diría Oh No, o sea que cuando haces o si te comes Si o si No, pero viste Big Boss diría Una serpiente Debo probarla Jajaja Tengo que pasar Ahí está Jajaja Teste 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 ¿Que hace la cola? Mira la cola Mira la cola Mira la cola Puta Te va a comer No me comerás Porque estoy curado Jajaja Oh Dite No te come Te come solamente cuando está en peligro Dite decía Demonios se curó Es la madre de todos los cuchillazos. Le hace el mismo daño. No me comas, por favor. Tengo mal sabor. Barres, quiero buen sabor. La mataste con el cuchillo. Y no te hizo daño. Ahora hay que comarlas. Y salió Super Cruise. ¿Salió un criillo de serpiente? ¿Bajo? Sí. ¿De qué otra forma había? ¿De qué? No, bajar y acá encontramos el libro. No hay ningún libro. Hay un interruptor. Es impresionante. Una lápida y ¿qué voy a hacer? ¿Quién encontras primero? Un interruptor. Me chupo huevo. Hay zombies. No. 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 Te va a matar. Me mataste. ¡Ah! 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 ¡Nacho! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Comeme! ¡Comeme! ¿Quién decía eso? El del hombre. ¡Ah! ¡Sí! ¡Comeme! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡J! ¡No! ¿Qué coso era? ¿Era J? Tom y vision. ¡K! ¡Ah! ¡K! ¿J quién era J? J era... Y después estaba K. ¿K era? No, Z. Z, Z. Z era... ¡La puta madre! Cómo... Cómo... Cómo odio estar... Esta araña otra vez. ¡Uy! 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 ¡Estoy en la chimenea! ¡Pero Dios! ¡Oh! ¿Viste cómo subió? ¿Viste cómo subió? Vamos a ver... A ver si es de mí. ¡Vaya puta! ¡No! ¡No! ¡Nada lo puedo bugear! ¡Ella es la araña! ¡Las doy! ¡La serpiente! Así... Encima, ¿viste? Cada vez que le pegás... Te devuelve el ataque. Y dice... ¡Ah, sí! ¿Dónde? ¡Fuera! ¡Fuera! Encima, vos te curás... Y dice... ¡Oh! Ya no me puedo tragar un locado. Porque está curado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Le quité una banda! ¡Ah, loco! ¡Ah! Creo que no le quita nada de eso. ¡Ah, por Dios! ¡Mi veneno se escapa! ¡Corre por mis venas! ¡Eeeeh! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Parece por el mismo color que la planta. No tengo ni idea. Acá no había Hunter, ¿no? No, sino de Hunter, ¿viste? Nacho, por Dios, toqué F1. Es que le he dejado mierdas. He dejado carteles vacías, medicinas vacías. No, no puedo usarlo. No, 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 no. No puedes usarlo, ¿por qué? No puedes usarlo, ¿por qué? No puedes usarlo, ¿no? ¿Dónde están? Los cargadores. Los cargadores. Ahí está. Vamos a usar esto. Ahora somos dioses. ¡Soy Dios otra vez! O sea, era un dión. ¡Ey! ¿Viste cuántos Hunter había? Sí, había tres por lo menos. ¿Qué hacemos? ¿Había muchos Hunter? No, no, no. 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 Absorbía. Parece un LCD eso que está bien. Oh, el piano es muy lindo. Me voy a tirar encima del piano. Hola, es un interruptor. Me voy a tirar encima del piano. Tuyo, sacá la aceleración, por el amor de Dios. No, quiero la aceleración a justo ahora. Ahí está. Ahí, eh. La musiquita. Ahí está. No la tenía equipada. ¿Peleo o lo esquivo? No puede ser. Es un Hunter con un trasero enorme. Mirá dónde está la mano. Podrés. Ah, no puede hacer eso. ¿Viste qué inteligente que es? Me voy a tirar. Voy a esquivar la pared. Voy a golpear el suelo. Aprende rápido como los velociraptos. Oh, los velociraptos también. Si los velociraptos trabajaban en equipo, eran unos dioses. Ya. Hola, me llamo Chris. Tengo 30 años. Vivo en Capital Federal. Me chupaste un huevo. Me chupaste un huevo, dije. Me chupaste un huevo, me chupaste un huevo. Había munición de escopeta, ¿no? No las necesitas, Tulio. Se acabó de matar a la serpiente con el coso. Ah, acá hay zombies. Acá hay mis amigos los zombies. Somos amigos de la infancia. Nos conocemos hace 70 años atrás. ¿Un zombie puede ser inmortal? Creo que no. Es más, creo que viviría menos que una mosca. Por eso, o sea, ¿por qué tanta preocupación? ¡Ah, no, no! ¡Porque le haces a alguien! ¡Porque le haces a alguien! Dos días después. Dos días después no hay nadie. Bueno, porque en realidad se comerían todas las personas. Permiso. No, quiero molestarlo, pero... No pasa nada, decía la zombie. O sea... ¡Ojo, ojo! Que estoy comiendo. Y le decía... ¡Ah, quiero un poco de sal! ¡Quieres un poco! Le decía la zombie, ¿tienes un poco de sal? Siempre llevo mi sal encima, así. Siempre llevo un poco de sal encima. Llevaba sal, pero no un encendedor. Claro. ¿Qué hago? Transformo todas las hierbas en una. Lo único que no hace es la fuerza. Este zombie estaba echando una siestita. No me molestes. Deje que no me molestes. Ahora tengo que destruir las bolsitas de sangre que están en tus pies escondidas. No te puede. Una mordedura no te puede hacer. Claro. Por cierto, ¿yo dónde lo grabé? ¿Cómo? Bien. No está tan mal. Una mordedura no te puede quitar tanta vida. Jamás te puede hacer. Inclusive. Es como en todas las películas de Sophie. Claro. Que se le tiraron a un zombie encima. Era una fuente de sangre. No. En realidad si te muerde la aorta. Sí. La yugular. Claro, la yugular. Eso sí. Ah, pero acá. En la arteria. No, acá te tiene que morder. Únicamente. Claro. No, no. O sea. ¡Uuuh! Prácticamente está el loquito. Claro. Con la bolsita de sangre de espalda. Hay una troca de pollo. Necesito más fuerza. Sí, sí. Era como en la película de Saturka. La peor muerte. Ah, sí que hace. Ah, sí que hace. Y se hace. Exactamente. ¿Cambino a la hierba? Yes. Vamos a hacerlo rápido esto. Pim, 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 pim. Pará, y... ¿Qué te iba a decir? Sí. La muerte más falsa. Más realista. No, pero las películas... La coser y la puerta, ¿viste? Oh por Dios, es mi amigo Jason. Jason. ¡Oh! 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 ¡Viste Jason! ¡La velocidad que se movió! ¡Fue increíble! ¡Oh Dios mío! No sabía. Parecía que seguía el acelerado. ¡Oh Dios! ¡Oh, Jason! Eso fue increíble. Eh, decime. ¿Por qué la cocina tenía una puerta así toda sucia? ¿Por qué tenían una cocina en el sótano? ¿Por qué tenían una cocina en el sótano? Me vuelvo a preguntar. Ah, no. Estaba bien. Porque ahí subía. Y iban a las habitaciones. O sea que iban con la comida. Podemos que no se caiga la comida. Sí, sí. Pero tenía un ascensor roto. Claro. Oh, mierda. Le costaba abrir la puerta. ¡Ey! ¡Abrió la puerta! Aprende rápido. Aprende rápido. Aprende rápido. Hola, yo soy Jason. Y tal vez me conocen en película como... ¡Oh! Bueno. Jason. Creo que el señor tiene mala puntería. Bueno. Eh, sí. Contame. ¿Qué me querías contar, Macho? Que te iba a decir que... Este zombie no me deja de molestar. Pará. ¿Qué te iba a decir? Ah, un zombie creo que viviría... Una semana. ¿Qué? ¿Una semana? Calculo. Todos mis años desperdiciados inventando series de películas. Ah, era Joel, ¿viste? El que creaba todas las series de películas de zombie. Y no sabía ese punto. Claro. El tema que si se esparzan... Porque o sea... El tema que si se esparzan... Ese es el único problema de los zombies. Que infectan... Yo no agarré la maldita ya. Que se infectan a otras series de humanos, ¿entendés? Claro. Y ser interminable. El tema que si vos los encerré en un lorcito se se ponen solas. Pero... Yo me acuerdo que vi en... Creo que era... En The Walking Dead. Uno de los episodios. Que había un zombie... Que era todo cadadérico. Sí. Creo que ese no podría estar vivo. Mucho menos si no tuviera cerebro. ¿Por qué le estoy apuntando? Es un zombie especial. Es un zombie especial. Él no recibe daños de la cabeza. Tiene un casco invisible. ¡Pero hago lo mismo! ¡Parece que estoy haciendo lo mismo! ¿En serio un zombie cadavérico? ¿Qué era? ¿Un esqueleto? Creo que era... El que estaba partido por la mitad o algo así era. ¿El primero? ¿El que estaba partido por la mitad? No, no, no. Era uno cadavérico. Así todo... Como si tuviera la cara... Como un esqueleto. Un esqueleto. Ahora te quiero ver. Hijo de puta. ¡NACHO! ¿Qué le pasa a este zombie? Hay que usar una forma de vencerlo. Sí, sí. Vete hacia atrás y cagalo a tiro. Sí, sí, sí. ¿Por qué hago siempre lo mismo? ¡No! ¡No! ¡Lo comí! ¡Ay, no! ¡NACHO! ¡Estoy cansado! ¡No! ¡Lo comí! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está todo! ¡Sos felices! ¿Se pasa por el otro lado? Exactamente. Voy a hacer eso. Bueno. No puede ser que sea un zombie cadavérico. Eso no es realista. Eso no tiene sentido. Tulio, vete a... ¡Pero! 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 ¡No tiene que tener... ¡Ahí! ¡Disparale y corre! ¡Aaah! ¡En la perioda de precisión! ¡McCruise! ¡McCruise! ¡En la perioda de precisión! ¡Se lo pasa al zombie! ¡El zombie lo persigue! ¡El zombie quiere... ¡Perseguirlo! ¡Pero no puede! ¡NOLA! Listo. Ya está a fin del juego. ¡Game Over! ¡Game Over! ¡Over! ¡OVER! ¡Aquí un millón de sonros! ¿Ese absorbía? ¿Qué cosa? ¿El ascensor? No. ¡Ay, Hunter! ¡Ay, Hunter! ¡Ay, Hunter! ¡Pero! ¡Cuántos cantadores! ¿Pero cómo ya tenía que ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una habitación! ¿Te acordás? ¡Por el amor de Dios! ¡Para, para, para! ¡Hay una habitación! ¡Tengo que ir arriba! ¡Claro! ¡Tenés que ir arriba! ¡Jajaja! ¡No sé si! ¿Y dónde? ¿Cómo voy arriba? Que no se caiga el serraje. ¡Se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡DOS arañas, Nacho! ¿Necesitas ayuda, Joe? ¡Jajaja! Eh, decía... Joe y Billy. ¡Estoy bien! ¡Jajaja! Y vos solo, otra vez. ¿Cómo lidiamos con esto? Pero Joe tenía la voz más grave. ¡Vos hacés la voz de Joe! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Jajaja! Dale. ¡Oh! ¿Por qué no me dejas pasar, Joe? ¡Es que yo soy Joe! ¡Jajaja! 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 ¡Mira mi nuevo baile! ¡Jajaja! 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 ¡Puedo intentarlo! Solo hay una forma de saberlo. ¡Jajaja! Pero lo tenía muy cerca. A ver, pasa por... ¡Jajaja! ¡DESAPARECÍA JOE! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se puede ver si das! ¡Jajaja! ¡DESAPARECIÓ! ¡Aca tenía que venir! ¡Aca me apareció uno! ¡DESAPARECÍA JOE! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hola, bienvenidos a una nueva serie. ¡Te imagino una persona súper enojada! Fue genial, o sea como salto encima del otro Estaba re combinado el ataque Ahí le pegaste el nudo ¿Qué hay? ¿Una máquina productora de Hunter? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a tocarse uno Un pasito para atrás, un pasito para atrás Uno, dos Ah bueno, se levantó uno, después el otro Bueno, mierda Encima se levanta, ¿viste? Como pescado ¿Qué es tan sincronizado? Es hermoso en realidad Ay, no, 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 a ver Bueno, a ver si los puedo matar Me quitaron mucha vida No, fue muy loco Hay 10 acá Que hacen Estrategia doble, dame las manos Lo tira el ventilador Dios mío, a ver si lo puedo esquivar Vamos a tratar de esquivar un Hunter Bueno, este es el juego para esquivar los Hunter Es un juego muy especial Acá no aparecía Rebeca, me decía No te aparece Rebeca Rebeca está bien, lo está haciendo los químicos Allá, en la otra casa ¿Para qué vivimos acá? ¿Verdad? 20 minutos Bueno, muchachos, me voy a ver hasta acá Estoy podri del tanto Hunter Ah, John desapareció Desapareció a John, pero viste Cayó, se fue a otra dimensión Había un portal O tal vez Se combino para que era el travese más fuerte Pero eso ¡Zim! ¡Aaah! Joe Piri se convirtieron para hacer Bill y Joe Bill y Joe Bueno, lo vemos en la próxima Cuídense mucho, pasenla muy mal Y hasta luego Por cierto ¿Sabés qué hora es? 17.20 ¿Son las 6.20? ¿En serio? Sí ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina